Entonces yo les traigo 20 años. Muy bien. Yo la he cantado a mucha gente, pero yo la canto por mucho. Oye, ¿y tú la haces? ¿A tu manera? Claro. Eres tú. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano llegué. Hoy represento el pasado, no, no me puedo conforme. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano llegué. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que una quiere se pudiesen alcanzar. Pero tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin parar. Es un pedazo de tu vida, un día lejano llegué. Amén. Si las cosas que una quiere se pudiesen alcanzar tú, me quisieras lo mismo que veinte años atrás. ¿Con qué tristeza miramos un amor que se nos fa? Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Amén.